Debido al llamado realizado por la comunidad del Barrio 22 de Marzo con respecto a inconformidades con la recolección de residuos en este sector, la empresa Veolia, encargada de esta actividad, se reunió con esta comunidad para atender dicho llamado. De acuerdo con la reunión, la empresa manifestó que se estará realizando una prueba piloto con el objetivo de analizar y estudiar las estrategias con las que se pueda mitigar esta problemática que manifiestan los habitantes de este sector. Asimismo, aseguró que se realizarán actividades de sensibilización con la misma comunidad sobre la presentación adecuada de estos residuos. La comunidad espera que a raíz de este llamado y de lo planteado en dicha reunión, se pueda solucionar esta situación que, según manifiestan, ha perjudicado a la comunidad.